Universidad de las Américas y el Caribe, actividad 2, la danza folclórica en el aula. Maestra Daniela Duarte Gopdianer. Danza folclórica mexicana. En este caso, escogí danza de las palmeras o danza de corpus. Esta danza es del estado de Michoacán, se ejecuta en San Juan de Nuevo, Parangar y Cutiro. Por lo general es ejecutada por puras mujeres. Se hace la celebración de Corpus Christi con esta danza entre los meses de mayo y junio para pedir las lluvias prósperas y bendecir el campo. San Juan de Parangar y Cutiro es un poblado abandonado del estado de Michoacán en México. Casi completamente desaparecido bajo la lava del volcán de Paricutín en 1943. Los habitantes que sobrevivieron al desastre natural tuvieron que abandonar el área afectada por la erupción, realizando un éxodo rural. Para así llegar a la ex hacienda de los conejos, donde se reconstruyeron el poblado y conformaron nuevamente el municipio que hoy en día es conocido como San Juan de Parangar y Cutiro. Como en todas las actividades físicas siempre tenemos que empezar con un calentamiento. La técnica de calentamiento que estamos proponiendo aquí es del doctor, profesor Jaime Buentello Bazán. La forma de calentamiento es estirando las extremidades y bailando. Suena una música típica para poder contar los tiempos. Se hacen los ejercicios con los brazos, arriba, a los lados, arriba, bajamos a la cintura. Hacemos ejercicios y varias repeticiones. Levantamiento de hombros, hacemos círculos con los hombros, el torso, hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás y en círculos. Luego de varias repeticiones comenzamos a bailar. Ponemos una música típica y contamos pasos. Levantamos, extendemos las piernas, luego hacemos puntas, talones arriba, talones abajo, adelante, atrás y seguimos ejercitando también nuestros tobillos. El calentamiento dura alrededor de 12 minutos. Ponemos una música típica, podemos montar una coreografía con la música típica y hacemos lo mismo que vamos a estar haciendo al estar ejercitando. Adelante, atrás, hacia los lados y los balseos. Soltamos las piernas y de nuevo punta, talón, punta, talón y así hasta que logremos un ejercicio de al menos otros 12 minutos. Para montar los pasos, está muy sencillo este baile y está específico para niños chiquitos entre tercero y cuarto de primaria que vienen siendo entre 8 y 10 años. El paso 1 es para adelante y para atrás dos veces, tres pasos adelante y tres pasos hacia atrás, siempre empezando con el pie derecho. El paso 2 son balseados laterales, ocho veces. El paso 3 es un giro completo por la derecha con cuatro balseados y giro para la izquierda con cuatro balseados. El paso 4, balseados dobles, lateral, cuatro veces. Con este ejercicio aumentamos la psicomotricidad, se mueven las extremidades superiores, inferiores, se ejercita el cuello, los hombros. En cuanto a las habilidades sociales y culturales, para hacerlo más rico, se les explica el porqué de la danza, cómo y cuándo se hace. Se hace la celebración de Corpus Christi. Esta danza es entre los meses de mayo y junio para pedir por las lluvias y bendecir el campo. Tenemos que platicarle a los niños como actividad social que esta celebración se hace entre mayo y junio, depende de la Semana Santa. Luego es la resurrección y a los 50 días de la resurrección es el día del Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Y a los 8 días es el día del Corpus, que es el cuerpo de Cristo. Normalmente esta celebración se hace en jueves y se realiza la fiesta y se siembran las semillas. Para terminar nuestros ensayos se hacen estiramientos de cuerpos similares a los que se usan en deportes. Y agregamos espacio que se necesita para llevar a cabo este bailable, puede ser en cualquier foro o escenario o patio de escuela. La escenografía pudiera ser una ofrenda de pan, flores y espigas. Y a veces se pone la Virgen de Corpus, es depende de donde se esté realizando la puesta. Se monta la coreografía, pueden ser en líneas o en círculos. El vestuario y los costos. El vestuario típico para la mujer pura pecha es el saquito o blusa, está alrededor de 350 pesos. Rebozos es un rebozo negro con bolitas blancas, hace que se vea como en color gris y son de 400 a 700 pesos. El rollo o falda sale en 4000 pesos, es de tela de lana. La faja son alrededor de 100 pesos. El mandil son alrededor de 6000 pesos. El mandil es de terciopelo y lo cubre una blonda o un guipiur bordado a mano con lentejual y chaquira. El peinado son dos trenzas con postizos y listón y sale alrededor de 20 pesos cada una. Los aretes son de media luna, de oro laminado y sale alrededor de 800 pesos. La mujer pura pecha utiliza la media luna, es por ser hija de la luna. El chunde con pan, flor de camelina y servilleta son alrededor de 250 pesos. Pan es por el cuerpo de Cristo. El vestuario tradicional para la mujer pura pecha de Michoacán, que baila la danza de las palmeras, es alrededor de 11.840 pesos. Dejo el enlace de este bailable típico de Michoacán, la danza de las palmeras o la danza de corpos. Lo narró Ileana Guzmán. Para la maestría en las artes, en la actividad 2, la danza folclórica en el aula. La maestría en las artes, en la actividad 2, la danza folclórica en el aula.